Hola, bienvenidos a Nutrición con Sabor. Hoy vamos a hablar sobre azúcares añadidas. Se sabe muy bien que en un refresco o en una barra de chocolate con leche encontraremos azúcares añadidas, pero pocos saben que también las hay en salsas de pastas, aderezos y panas. Es muy difícil saber distinguir este tipo de azúcares en los productos alimenticios. No es nuestra culpa, incluso si leyéramos con mucha atención las etiquetas de los productos, este tipo de azúcares suele aparecer disfrazada con otros números. En Estados Unidos se ha intentado remediar esto obligando a las empresas a cambiar sus etiquetas nutricionales. En el 2018 se les obligará a añadir una línea para azúcares añadidas, colocándola debajo de la línea de azúcares totales. El cambio está diseñado para distinguir entre los azúcares que existen naturalmente en los alimentos, como el azúcar de la leche del yogur, y los azúcares que las industrias añaden al producto para que estos sepan mejor, como los concentrados de jugos. En una investigación de la Universidad de Carolina del Norte, se descubrió que en una tienda de abarrotes promedio de Estados Unidos, el 60% de los productos tienen azúcares añadidas. Encontrar azúcar añadida en productos dulces es obvio, pero lo alarmante es que estos azúcares también aparecen en productos que no sospecharíamos que las tuvieran, como las sopas, jugos, e incluso productos con carne. Los azúcares añadidos suelen aparecer con nombres como jarabe de maíz, alta fructosa, jugo de caña evaporado, jarabe de arroz, jugo de agave, maíz dulce, miel, malta, jarabe de malta, maple, jarabe de maple, jarabe, limón, textrosa, o concentrados de jugos, que no son los que jugos a los cuales se les ha extraído casi todo menos el azúcar. Aunque la diferencia entre el azúcar añadida y el azúcar natural no sea nutricionalmente significativa, es importante saber cuánta azúcar se está consumiendo. La evidencia médica muestra que un alto consumo de azúcar añadida al natural está vinculada con la obesidad y diabetes. Es importante saber si los productos que usualmente pensamos como naturales y saludables tienen altas dosis de azúcares añadidas, como las barras de proteínas, las fórmulas infantiles y el yogurte. Muchas gracias por su atención, si les gustó el video denle like y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos a la próxima.